Hola amiguitos Hoy estamos en nuestro canal de la Usta Computadora de Youtube en el canal de y luego ahí nos invitamos a la playa donde vive la playa a San José donde está la playa y luego nos invitamos para que se bañen con nosotros y se ponen los pases de baño y luego también se ponen bloqueados pero no se queman las caras y luego tenemos fotos bloqueadas para que no se quemen todas las caras Ustedes comentan aquí abajo y luego tienen sus mascotas dicen que tienen sus mascotas y son bloqueadores y así y conmigo lo malo pero guapa ¡Gracias!